Así como allá tiene su Mel Gibson, acá tenemos nuestro Mel Cochita. Mel Cochita. Claro. El otro día te cuento que Mel Cochita estaba manejando su carro. ¿Y ahí? Estaba... ¡Inveje! Estaba manejando su carro. Y es una policía en tránsito. Le puse multa. Le puso multa por tener las lunas polarizadas. Y no tenía las lunas polarizadas, sino que toda la familia está ahí atrás. ¡No te pases! ¿Qué plato te gustaría? ¿Un segundo? ¿Qué cosa? ¿Puede ser este... Cabrito? No, no, no. Cabrito, no, no. La última vez que pedí cabrito me traje un solo arroz.